Este es el combo señores que toca y toca profundo Este es el combo señores que es Puerto Rico pa'l mundo Este es el combo señores que pone a gozar a mi gente latina Mire que le gustan los bailadores que curan sin felicidad Este es el combo señores que toca y toca profundo Este es el combo señores que es Puerto Rico pa'l mundo Este es el combo señores y si el que tiene su melado Que está en sus años mejores y sigue con su tumbao Este es el combo señores que toca y toca profundo Este es el combo señores que es Puerto Rico pa'l mundo Este es el combo señores que va por el mundo entero Tocando un verano en Nueva York y el famoso timbalero Este es el combo señores que toca y toca profundo Este es el combo señores que es Puerto Rico pa'l mundo Este es el combo señores que toca y toca profundo Con el twin en sello de Rafael y Tierra, esto te lo por seguro Este es el combo señores de Puerto Rico pa'l mundo Y de legado son 58 y no se va a descansar ni siquiera un segundo Este es el combo señores que toca y toca profundo El combo de Meli Veredia, azúquita pa'l café, de brujería y de vagabundo Este es el combo de Puerto Rico y también le diste Los mulatos del sabor Que no tiene de su marcha la marcha de su tambor Pa' que goce el bailador Respetando la clave, esa es la llave de Los mulatos del sabor Pa' que baile, pa' que goce y pa' que afinque tú como yo Pa' que goce el bailador El combo de Puerto Rico tiene vigencia Los mulatos del sabor Porque sigue cocinando con su receta de excelencia Pa' que goce el bailador Los mulatos del sabor Pa' que goce el bailador Los mulatos del sabor Pa' que goce el bailador Este es el combo señores que toca y toca profundo Seguiremos de frente siempre en ambiente Sí, con nuestra salsa pa'l mundo Con el amor de la gente Gracias por el apoyo rotundo Este es el combo señores de Puerto Rico pa'l mundo Laека de Porca Pa' que goce el bailador Un saludo Gracias por ver el video.